Una lectora nos escribe desde Estados Unidos muy preocupada y con una preocupación muy válida, comencemos por ahí, en la que señala que por qué las misas en las iglesias católicas son tan aburridas, mientras que en su experiencia ella ha ido probablemente a una de estas mega iglesias pentecostales evangélicas donde hay celebraciones muy intensas con cantos, con aplausos, con guitarra, con mucho entusiasmo y donde en el mismo servicio se separan a los niños para recibir una especie de catequesis de los jóvenes para que se diviertan, para que tengan una actividad propia de los jóvenes y los adultos reciben una prédica muy encendida a la vez que existen muchos cantos. Entonces hay que reconocer que ciertamente muchos de nuestros sacerdotes no celebran la Eucaristía con la suficiente reverencia y no predican con la suficiente claridad como para que los fieles efectivamente tengan una interpretación, una enseñanza del Evangelio que les ayude de manera explícita para la vida cotidiana. Ahora, admitido esto y dicho esto, hay que entender que hay dos diferencias abismales entre un servicio evangélico y la misa católica. En primer lugar, los pentecostales funcionan como un supermercado y no digo esto de manera denigrante, por favor, compréndeme, no lo digo de manera ni ofensiva ni denigrante, sino que cuando un ministro se gradúa de un seminario protestante aplica, o sea, postula a un trabajo en alguna iglesia protestante. Allí comienza usualmente con el trabajo con jóvenes, etc. Y luego va ascendiendo, si es que tiene carisma, si es que tiene capacidad de prédica, va ascendiendo dentro del escalafón de este templo y probablemente podría terminarlo heredando como su pastor. En otros casos, aquellos que son muy buenos, muy jóvenes o que tienen, digamos, el deseo, la ambición de tener su propio templo, tienen algún capital si provienen de una familia con dinero o si no, se endeudan, piden un préstamo bancario, compran su propio templo y comienzan a atraer fieles. Y para ello, tienen que desarrollar un servicio que sea muy atractivo para la zona que han escogido. Entonces, un ministro protestante en California va a tener mucha música, mucho relajamiento, porque los californianos les gustan las cosas así y son totalmente distintos a los evangélicos de Kansas que quieren escuchar muchísimo más de la palabra, quieren mucho menos cantos, no quieren mucho más silencio, más recogimiento, etc. Cada uno se adapta a su propio público, porque además, entre otras cosas, tiene que pagar ese funcionamiento. Mientras que en la Iglesia Católica, las parroquias han sido asignadas a sacerdotes, han sido puestas por encargo del obispo a determinados sacerdotes, no todas las parroquias, es más, en América Latina, en nuestros países, muchas de las parroquias y las parroquias católicas en zonas de inmigrantes en los Estados Unidos no tienen los suficientes ingresos de parte de los fieles como para poder sustentarse. Y, en consecuencia, son sostenidas con ayuda adicional del arquidiócesis o, en muchos casos, son sostenidas por congregaciones religiosas que las asumen. Entonces, el sacerdote no está obligado, no tiene que preocuparse por realizar una ceremonia donde la gente esté entretenida y termine siendo como un espectáculo por el cual la gente va a pagar. Eso, en cambio, sí sucede con nuestros hermanos, los evangélicos, especialmente los pentecostales. Entonces, ellos, de alguna manera, se ven forzados a montar un show. Y no lo digo en sentido despectivo, sino simplemente así es la realidad. Si no tienen un show, si no son atractivos, la gente no viene, no paga, y ellos no se pueden mantener. Y así es como los grandes predicadores famosos en Estados Unidos, evangélicos como Pat Robertson, Worrell Roberts, han tenido experiencias tan exitosas que se han vuelto multimillonarios. Y esto no lo digo en sentido negativo, porque han utilizado el dinero para fundar universidades, para fundar canales de televisión. Y esto demuestra a qué grado de éxito pueden llegar. Entonces, existen acá dos modelos financieros, si se quieren, completamente distintos, entre una parroquia y un templo evangélico. El templo evangélico, de alguna manera, está forzado a ser atractivo, apelante y financieramente viable. Una preocupación que el sacerdote no tiene. Pero la segunda razón es la razón abismal. Es que en la Iglesia Católica, con todas sus limitaciones, nosotros tenemos, en primer lugar, la celebración litúrgica, tal como la hemos heredado de los apóstoles, porque, digamos, los elementos centrales, inicio, reconocimiento de los pecados, liturgia de la palabra, credo, liturgia de la Eucaristía, recepción de la comunión y despedida, toda ella forma parte de la esencia de la Eucaristía, tal como la heredamos de los primeros apóstoles, tal como los discípulos de Jesús, inspirados por el Espíritu Santo, descubrieron que era la forma de celebrar el domingo para adorar al Señor. Esa es la forma. En el otro lugar pueden haber aplausos, cantos, diversiones, cosas que atraen a los jóvenes, cosas que entretienen a los niños. Puede estar muy bien y muy loable, pero no tienen la celebración eucarística. Y lo que es peor, no tienen a Jesús presente en la Eucaristía. Tienen aplausos, tienen cantos. Pero, muchachos, para entretenerse, uno puede ir al cine. Claro, uno de estos templos sale más barato, porque uno, si no pone nada en la colecta, al final le sale gratis, ¿no? O puede poner poco y le va a salir más barato, porque le van a dar una hora, hora y media de entretenimiento, de diversión. Y es verdad que una persona puede salir emocionalmente más inspirada, pero la razón por la cual sale más inspirada, en parte, es porque hemos caído víctimas de la cultura del espectáculo, que nos impide saber saborear la misa tal como es. La liturgia no va a cambiar, y no tiene que cambiar, porque esa es la que hemos heredado de los apóstoles. Algunas cosas, con el paso del tiempo, se modificarán, como por ejemplo, las misas eran en latín, ahora son en lengua vernacular, a partir del Concilio Vaticano II. Pero la esencia estructural de la misa sigue siendo la misma. Y los católicos tienen que aprender a valorar la Eucaristía como lo que es el momento culminante de adoración, el día del Señor, el encuentro con la palabra, el alimento con el cuerpo de Jesucristo. Nadie que sale de un templo evangélico sale con el cuerpo de Cristo en el corazón y en el alma después de haberlo recibido de manera real. No hay nada que se compare con eso. Y si nosotros no sabemos apreciar eso, es porque nuestro gusto se ha corrompido. Es como aquel que ha comido tanto caramelo que no puede gustar los alimentos sofisticados, finos, nutritivos, porque se ha malogrado el paladar. Entonces ha llegado el momento de nosotros reeducarnos. Y es verdad que muchas veces los niñitos llegan y no entienden la misa. Es verdad que los jóvenes van y se aburren. Pero van y se aburren en buena medida porque los padres, no porque los sacerdotes, a veces los sacerdotes son aburridos, es verdad. Pero si el sacerdote hablara bien y fuera divertido, ¿cuánto más va a cambiar la misa? El sacerdote no tiene nada que hacer con las lecturas, las lecturas ya son determinadas. El sacerdote solamente va a ser divertido o entretenido o edificante en el sermón, en la homilía. Todo lo demás tiene que seguir las rúbricas. Y esa es la misa que hemos heredado del mismo Jesús. Esa es la Eucaristía. Esa es la participación del pan. Eso es lo que está en las Sagradas Escrituras. Y los evangélicos que se aprecian de seguir las Sagradas Escrituras tienen servicios que no tienen nada que ver con lo que está escrito en el Evangelio. No tienen la Eucaristía, no tienen la repartición del cuerpo de Jesús que dijo, esto es mi cuerpo. Y para aquel que reclama tener una interpretación literaria de la Sagrada Escritura, ¿dónde está ese pasaje? ¿Por qué no reparten el cuerpo de Jesús? Pues no lo reparten, porque no consagran, porque no tienen la potestad para consagrar. Entonces, si los niños y los jóvenes nos ven a nosotros, a los padres de familia, mirando el techo, contando cuántas telarañas hay porque nosotros no aprendemos a degustar la Sagrada Eucaristía, esa es culpa nuestra, no del sacerdote. Y hay gente que iba a las misas escuchando la fama del cura de Ars, de San Juan María Vianney, en Francia, en el siglo XIX, en el siglo XX, de San Pío de Pietrelchina, y se aburría, decía, esta misa es igual que todas las demás. Es decir, cualquier persona que no ha desarrollado el gusto, incluso con grandes santos, se va a aburrir. Es una responsabilidad nuestra que nosotros recuperemos el gusto de lo sagrado y sepamos celebrar la Eucaristía con la reverencia y profundidad que tiene, porque lo que hay en la misa no lo vamos a encontrar en ninguna otra celebración, por más entretenida que sea. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!